Música Madre mía Juan P Juan P Juan P Juan P Juan P Tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres saber primero? La buena Vale La buena es que Has llegado a los 200.000 suscriptores Yes Espérate Vamos a celebrarlo Se merece esto Espera un momento Espérate Queda la mala La mala es que me han dicho tus seguidores Que el crunch abdominal no solo no es funcional Sino que también es lesivo Dios mío Ay Dios mío Y como me levanto Como me levanto No sé brother Eso ya no es asunto tuyo ¿Pero qué haces? ¿Me abandona? ¿Y qué hago yo? No puedo celebrarlo Tú eres lesivo Tú eres el famoso Yo no me puedo lesionar Y me abandona Se siente No puedo chavales No puedo No puedo levantarme Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Ya me he dejado por otro Que pueda hacer un crunch abdominal Sin miedo a lesionarse Pero Como yo no me puedo lesionar Porque tengo que ser funcional Aúpa tú Aúpa tú Ahora ya verás que él te va a llevar en jaula Vamos que podemos Mejor que se puede Vamos Venga En final Nunca se rinde Vámonos a entrenar chavales Bueno chicos Pues nos vamos al gimnasio Vamos a darle duro ¿A ti que te toca entrenar? Hombro y brazo Ella está a día de competir Es decir Compite este fin de semana Y yo voy a meterle caña A los embrujes Por favor Tengo de walking dead Y vamos a mostraros todo el entrenamiento Así que Hoy va a ser un edit diferente Si os gusta Os tenéis que suscribir Y darle like Y comentar Vamos a hacer más Si gangas Pues así de rápido Hemos llegado ya al gimnasio Así que Hoy estamos con The Saiyan Kiwi Que tenéis su canal en la descripción Ella le va a meter caña Como hemos dicho antes Al hombro y al brazo Va a depletarse ya de glucógeno Y va a meterle caña también a empuje Es decir También voy a tocar el hombro Y hoy os voy a mostrar Todo el entrenamiento Así que empezamos Pero antes de empezar Habrá que calentar un poquito Así que estamos haciendo Algo de movilidad articular Calentando bien la articulación del hombro Que no sufra mucho Y ya empezamos a meterle caña Vamos a hacer Dos por siete De pre-militar Y luego Una serie Con todas las repeticiones Que podamos Las dos por siete Vamos a dejar Dos o tres repeticiones Hasta llegar al fallo Es decir Nos reservamos Dos o tres repeticiones La recámara Y ahora chicos Vamos a darle Dos o tres repeticiones Y siguiente, vamos a ver que está haciendo Lucía ¿Qué está haciendo? Depletar Depletar glucógeno, está metiendo todas las repeticiones que pueda Ejercicios, altas repeticiones, creando mucho estrés metabólico Para quitar todo el glucógeno muscular Así que se va a quedar seca, seca Pellejo, chavales Esto es pellejo, pellejo Pellejo Ahora vamos a por el segundo ejercicio Ya me ha hecho el primero que era pre-militar Ahora vamos a hacer un Ram to Max 12 ¿Qué es eso? Vamos a hacer 4 series de elevaciones laterales En la que en cada serie le vamos a ir subiendo peso Por lo tanto vamos a empezar por algo suave Simplemente 8 kilos Pero en la última serie vamos a acabar haciéndola con 15 kilos a 12 repeticiones Vamos a darle Esta serie es fácil Pero poco a poco se van a ir complicando las cosas Ahora viene ya lo difícil La última serie es con 15 kilos Y la verdad es que pesa Es decir, la sientes en la mano y sabes que pesa Que va a costar Pero lo vamos a hacer Ahora tenemos al Guia Lucio Que sigue haciendo ejercicios para despletar Ahora mismo en este caso el hombro Es diferente a lo que nosotros estamos haciendo Ella no suele hacer día a día esto Simplemente lo hace porque se acerca a la competición Y necesita despletar glucógeno Nosotros nos vamos a hacer fondo Ahora toca sufrir un poquillo Le hemos metido el astra a los fondos Llevamos la cadena a más 20 kilos Hay que sacar 4 series de 12 repeticiones Así que no va a ser fácil Pero vamos a concentrarnos Y se va a poder sacar Vamos a darle Pues más fácil de lo que pensaba A ver si la cuarta sale igual de fácil Me impresionaría ¿Queréis verme sufrir? No Ya he hecho la primera Ha salido fácil La segunda medio La tercera He sufrido como un cabrón Pero ahora chavales Viene la cuarta Y la última Atentos a estas 12 repeticiones Porque si yo os caigo mal Las vais a disfrutar Y si os caigo bien Vais a sufrir conmigo Vamos Chavales Lo he hecho Ahora en el siguiente ejercicio Lo vamos a disfrutar un poco más Pero este como me ha costado Vamos Que podemos Siguiente ejercicio 3 series De 15 repeticiones De cruce de polea En este ejercicio Lo que intentamos Es darle un poquito De más activación A la clavicular Lo que la gente conoce Como pectora superior Así que vamos a darle caña Chavales ¡Gracias! ¡Gracias! Música Aquí pillamos Unas congestiones En espectral Vaya canalillo Ni con las tetas operas vamos a hacer ahora 4 series del penúltimo ejercicio, 4 series de 12 repeticiones de press francés, voy ya cansado pero aún así vamos a darle duro, chavales aún se puede dar duro, todo está en la cabeza, vamos suscríbete al canal Este ejercicio es incómodo de cojones, pero es bueno, chavales. Así que vamos a intentar meterlo en la rutina. Tres series más y terminamos con él. Vamos a por el último ejercicio y después nos vamos a posar un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Para terminar, con muy poquito peso, patada de tríceps desde volea baja. Unas 15-18 repeticiones así. Y vamos, uno, dos, tres. Aquí la tenemos haciendo su último aeróbico. Su último aeróbico antes de la competición, que evidentemente yo no voy a hacer. Porque yo estoy bien en volumen y no voy a perder masa muscular haciendo el aeróbico. Así que lo que vamos a hacer va a ser posar un poquito. Vamos para la sala. Ya son bastantes días los que llevamos posando, así que yo creo que notaréis la diferencia semana tras semana. Y hoy vamos a intentar que salga ya casi perfecta. No perfecta porque siempre se va a poder mejorar, pero vamos a intentar que salga casi perfecta la rutina. Así que vamos a ello. No, 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 no. ¿Qué es eso, chicos? Nos vamos para casa a comer. Y titanes, ya hemos vuelto del gimnasio, así que vosotros ya sabéis que es lo que toca. Así que vamos a prepararnos la comida. Por aquí vamos a utilizar 150 gramos, es decir, una hamburguesa y media de pollo barbacoa. Que están deliciosas, de su límite. Pero chavales, se me ha olvidado la pasta. Ostras, no se me voy a olvidar solo la pasta, ahora no tengo orégano. ¡KiWi! El orégano, por favor. Así me gusta aquí, güey. Pues sí, nos vamos ahora a la playa. Mírala, qué feliz que va. Yes. Así que pues nada, vamos al coche. ¡Oh, ya estamos aquí! Así que, hora de irse al tomatito. Súbete, que sé que te gusta. ¡Nada, qué feliz! ¿Cómo le gusta, tomatito? En realidad... Joder, que no. Echa de menú a Marti. ¡Oh! Chavales, tenemos que contar algo de Marti. Tenemos que hablar. Marti es su coche. Y lo tenéis en esta foto. En el vídeo que ya vas a subir, nos va a explicar cómo sigue viva e iglesia después de semejante opción. Así que, luego, después de ver este vídeo y suscribiros, vais y le echéis un vistazo a su vídeo. Bueno, chicos, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser piedra, papel o tijera para ver quién se mete al agua. Lo vamos a hacer solo una vez. Ella lo ha querido. Así que, el que pierda, se va para el agua. Aunque a lo mejor el otro, pues también va al agua, nada más que por ahí, compañía. ¿Quién sabe? Así que, vamos a ello. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. ¿Al mejor de tres? No, no, no. Al mejor de tres, no. ¡Guantío! Así que, ahora, vamos a ver todos cómo se mete al agua. ¡Vamos de ustedes! ¿Pero qué? ¿Pero qué está? ¿Qué está pasando aquí? Lo que no sé es dónde está Juan Pedro. Vale, vamos a ver si ahora está. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago aquí? Estamos en 2018. Que hemos llegado de la playa aquí. Por lo menos, estoy caliente. ¿Pero qué hago aquí? ¿Cómo lo hemos hecho? No lo sé, tío. Yo solo os digo una cosa. Vamos a por el millón. Porque siempre es demasiado pronto para reglirse y un titán nunca se rinde ni en la ducha. ¡Pum! Saber titán que va dentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.